Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Platicando con Jaque. Pues yo les quería compartir que hace unos años fui a una degustación de vinos y recuerdo que el dueño de los viñedos nos comentó, nos estaba recomendando qué tipos de vino tomar, con qué comida hacerlo y todo eso. De toda la explicación que nos dio, lo que se me quedó grabado fue que nos dijo va a haber gente que les diga no, que el vino blanco es mejor, que el vino rojo es mejor cuando en realidad cualquier vino puede ser, bueno, depende de tu paladar, depende de lo que le guste y tiene mucha razón. Yo, por ejemplo, en ejemplo de vinos, pues no sé nada, ¿no? Tengo cero conocimiento, pero llegué a reuniones y pues en lo que estás probando y bueno, prueba el Cabernet. Y yo, ay, se me hacía muy fuerte a mí el Cabernet. Hace unos años, ahorita ya he encontrado, ya he probado otros Cabernet y digo ah, mira, no está tan amargo, hay que saber leer también, ¿no? Yo también nomás me la empinaba y no sabía qué tipo y todo eso. Sigo sin saber, ¿verdad? Aquí si alguien sabe, pues recomiende. Entonces yo iba a reuniones y me hacía chiquita, o sea, yo por no decir no me gusta, pues decía ah, sí, claro, está buenísimo, pero por adentro me estaba como está amarguísimo, quiero agua, ya no quiero esto, ¿no? También he ido a lugares donde hay personas que tienen mucho conocimiento, alguna reunión, ¿no? Que tienen conocimiento de gastronomía, de deportes, de política, de lo que tú quieras, ¿no? Y yo nada más escuchando. Pero lo que pasa con el tipo de, con cierto tipo de personas que piensan que su opinión es lo absoluta, ¿no? Mi mesa grisa es la mejor, mi planta es la mejor porque produce esto y esto. Tu planta te funciona a ti, tu planta está muy padre, tu mesa grisa va excelente en tu casa, pero no le va a funcionar a Juan. Y no porque a ti te funcione súper bien, a Juan también le va a funcionar. Y eso es algo que nos cuesta entender, ¿no? Respetar la opinión de las otras personas. He aprendido con el tiempo a no decir, ay, acabo de ver esta película y estuvo malísima, no la vean. Y ponerme a escribir ahí reviews en internet, la verdad, pues no es lo mío. Bueno, este, si alguna amistad me pregunta, ¿ya la viste o ya viste este programa de televisión? Digo, ya lo vi, no lo terminé porque me salí y la verdad a mí me aburrió, pero tú échale un ojo y ahí me dices. Igual y descubres algo que yo no vi y regreso, pero así soy. Yo trato de no decir, ay, está malísimo, que no sé qué. Y pues esa es mi anécdota, mi reflexión del día de hoy. Les quería compartir que pues no debemos de sentirnos mal por no estar de acuerdo con algo o solo por pertenecer porque a veces cometemos ese error. Creo que si lo que te funciona a ti está bien y las personas a tu alrededor si te aprecian, te van a respetar. Muchas veces no tienen que estar de acuerdo con lo que sientas, sino, ah, ok, pues esta persona sí piensa y así es su manera de ver el mundo y la vida. Sus razones tendrá, su bagaje tendrá y pues para eso estamos aquí. Y pues eso es todo por hoy. Me gustaría saber qué opinan, si ustedes han estado en mi posición de que antes decían que sí por pertenecer y no quedar mal o si han sido de las personas que todo lo saben y creen que tienen la razón absoluta o siempre han sido esas personas comprensivas y que son personas objetivas y no, mira, el de acá piensa acá y el de acá, ok, ¿no? Como este, las, ¿cómo se dice? Como un referí, ¿no? Eso se me vino a la mente. Pero en fin, es todo por hoy. Que tengan bonito día, tarde o noche. Y si creen que alguien le puede ayudar esta humilde reflexión, pues no olviden compartirlo y hasta luego. Bye.